Muy buenas noches amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a otro episodio más de su canal preferido, SEO Life y en esta ocasión les traigo un video para que, mostrándoles como acceder a los directorios de la Hayden Wiki una vez que ya han logrado una conexión exitosa dentro de la Deep Web y pues en estos directorios vamos a encontrar varias URLs de páginas de la web profunda y como podremos ver aquí en el buscador le vamos a poner Hayden Wiki como podremos ver esto es el sistema operativo Tiles y es el navegador Tor en videos pasados mostré como instalarlo y hacer una conexión exitosa y aquí ya está cargando esperamos a que cargue una vez que como vemos ahí usa el navegador, el buscador DuckDuckGo eso significa que ya estamos dentro de la red Tor hay varias páginas de la Hayden Wiki que contienen enlaces las más recomendadas son las actualizadas de este año del 2016 para que el contenido sea el más reciente y como podremos ver aquí hay varias páginas de la red.onio aquí podemos seleccionar alguna como por ejemplo esta y nos va a abrir una ventana de redireccionamiento directamente a ella eso nos ahorra que estemos aprendiéndonos las direcciones nos tendríamos que aprender esto para entrar a la página y como podremos ver pues esta es una página de la web profunda la cual pues es interesante deberían de estar una ojeada y pues todo es esto gracias a la Hayden Wiki el directorio más utilizado de la web profunda y bueno pues por mi parte esto es todo chicos portense mal, cuídense bien